Esto es un paraíso. Antes el parque era una cancha sintética, mejor dicho. Sintética no, de piedra era. Ahora pues ya, miran los asientos, todas las fuentes. La aprovechamos jugando, divirtiéndonos, mirando el paisaje. Todo eso que hicieron me parece chévere, porque uno puede mirar lo que estaba esto antes, puede mirar la remodelación, cómo quedó ahorita. Les traigo un mensaje, y es que de todo corazón, nosotros los niños y padres de familia, les pedimos que confíen en Dios, que va a haber esperanza de cómo se reconstruya y ya no quede así como antes.